Hola a todos, aquí en la apertura unboxing como le dicen de el demoledor total 1700 web de puro poder y aquí en el marco de puro poder Aquí está el estuche, tiene las ruedas, el transporte. Bueno, ahí hubo un pequeño percance, venía aceitosa la caja. Venía aceite en la caja, yo no sé si era normal o no. Llamé a la empresa, pero me dijeron que era normal, que no tenía de qué preocuparme, que todo estaba bien. Tampoco receta de los dios, estas cuestiones. En fin, está adaptado. Aquí venían los cinceles, unas llaves. Aquí ya coloque uno. Se vea bueno, bueno. Aún no lo he probado, sí. Cuando termine de grabar, lo voy a probar. Esto, les voy a enseñar cómo se coloca. Cuando está aquí, hay que apretar este botoncito, para que se salga el disimador. Ya, voy a colocar, sacarlo aquí. Que se salga el botón. Y tirar la manilla. Y girarla hacia el otro lado. Y así se va a liberar. Y así se. Venía al otro. Con este sacado hacia arriba. Se coloca, y da lo mismo que gira esto, hacia el otro lado. Y ya va a quedar. Esta manilla se saca para moverse Mami Saca para girarse Si, espérame Es el lado acodo que necesite Ahí, un saludo Bíjame Ciencias Bueno amigos Y ya llegando al final del video Aquí está Bueno lo grabé Por parte porque Muy pesado Yo creo que va a ser excelente para trabajar Yo ahí estuve Mirando ahí videos Informándome ya que delante Vi que la maleta estaba llena de De aceite Pero eso es normal Estuve averiguando o sea Llamé por teléfono igual Y me dijeron que era normal Bota aceite En pequeñas cantidades Por la parte de acá Por lo que me estaban informando Es para lubricar el cincel Y la forma en que se ve el nivel de aceite Bueno yo estoy grabando esto porque Me costó encontrar información sobre esto Si estaba en inglés Así que aquí se ve Tienen que colocar el cango De esa forma Y se ve el nivel de aceite Es el nivel de aceite que tiene que tener ¿Entienden? Este está nuevo nuevo Lo acabo de sacar de paquete Y dice el manual Pues yo lo leí ¿Cómo se llama esto? Que está lista para trabajar 50 a 60 horas Bueno en el manual sale 60 horas Pero aquí sale 50 En 50 horas hay que Cambiarle el nivel O sea Abrir esto con las llaves Que vienen aquí Espera A ver Esperar un poquito Aquí están los dos cinceles Aquí también se echa el aceite Con esto A veces no es necesario Pero bueno Con esto se echa el aceite Con el manual Aquí están las llaves Con estas llaves Se abre Esta llave Allen Se abre el compartimiento Del aceite Ven Que tienen las llaves Las llaves Allen ahí No sé si se alcanza a ver En fin Esto se saca Más adelante Cuando cumple las 50 horas Voy a grabar un video De De cómo cambiar el aceite Porque tampoco hay ninguno En YouTube Así que Eso Excelente máquina Me encanta El diseño Las letras Sobresalía Y muy pesada Así que Excelente para demolición De verdad que Nada que decir O sea Hay que probarlo Más adelante Y no Buena máquina Recomendable